Un jardín, una escuela primaria de pedagogía Waldorf, que hace 20, 11 años ocupa en una casona y que necesitan ahora poder comprarla para poder seguir trabajando en dicha institución. Bueno, vamos a conocer esta historia de primera mano, de quiénes son los protagonistas que buscan perdurar con este jardín. Así es, Alicia Buri es directora del nivel primario. Buen día, Alicia, ¿cómo estás? Hola, buen día, Alicia. Hola, muy buenos días. Gracias por el espacio. Alicia, contanos cómo se formó el jardín Puente de Estrellas, luego el nivel primario Micael, de esta escuela de pedagogía Waldorf y que ocupa en una casona que ahora necesitan comprar sí o sí, ¿lo cierto? Sí, así es. El jardín empieza a funcionar hace 20 años en una casa alquilada en Granja de Funes, una casa pequeñita. Su fundadora vino de Buenos Aires queriendo traer la pedagogía aquí a Córdoba, que no estaba. Ella sintió que como un polo educativo tan importante como la ciudad de Córdoba, no tenía pedagogía Waldorf, cuando en Buenos Aires ya hay escuelas de casi 190 años. Entonces, bueno, ella fue quien trajo la pedagogía a Córdoba y en ese momento alquilaron una casa en Granja de Funes. Cuando el jardín ya tenía siete años de vida, los papás que estaban en ese momento y las maestras consideraron que ya era momento de tener una primaria, la casa quedaba chica, entonces vinimos a donde estamos ahora, que es en la calle Newton, al 5000, en Villa Belgrano. Esta casa fue comprada, papá, sí. Alicia, ¿cuántos son los niños que asisten a diario allí y que van a ese establecimiento educativo? En este momento hay 140 niños. 40 en jardín y 100 en primaria. Alicia, y venías relatando en ese momento que ocupan esa casona, sí, ocupan esa casona y transcurridos los años, ahora se encuentran con la circunstancia de que necesitan recaudar 200 mil dólares para poder comprarla, ¿no? Exactamente. Esta casa fue alquilada, es alquilada, pero siempre con la visión de comprarla. Entonces se hicieron todas las refacciones que hacían falta, las aulas, todo lo edilicio como para que funcionase la escuela. Y en este momento, bueno, ya el dueño nos dijo que necesita venderla. Y bueno, es importante poder adquirirla porque son muchos los niños que asisten, son muchos los niños en lista de espera que están deseosos de formar parte de esta comunidad y de esta pedagogía. Y estamos haciendo mucho trabajo, mucho esfuerzo para conseguir el dinero, pero bueno, todavía falta. Y estamos pidiendo a la comunidad que nos ayuden para que esta, que es la única escuela de pedagogía, Valdo, la Universidad de Córdoba, pueda seguir estando. Muy bien, muy importante entonces Alicia Buri, directora del Jardín y de, perdón, del nivel inicial, Micael. Muchísimas gracias por este contacto con Crónica Matinal. Bueno, mucha suerte y por supuesto vamos a continuar con este tema hasta que puedan lograr el objetivo.